Yo soy Benji y yo soy Mitch y esto es un manual a los recentes Mitch pues ya llegó otra semana más Ola en medio, no seas egoísta Llegó otra semana en la que tenemos nuevo video Y como vimos que lo suyo, lo suyo no es el racismo Sino la bailadera y el perro Sino el chill Sino el chill Sino el chill Sino el chill Pues tuvimos la tarea de hacer un reto que es muy popular en internet Bueno, soñé muy señor Soñé muy señor En Youtube es un reto popular Qué bueno que acabo de iniciar con mi Facebook, en mi Instagram solo tengo dos Aquí está apareciendo el Facebook personal de Michelle No lo siga porque los voy a bloquear Y bueno, pues lo que hicimos fue, yo busqué las redes de Mitch y ella buscó mis redes Y seleccionamos las mejores fotos Bueno, esos mejores Lo que fue, le hice un favor Lo que fue, le hice un favor eh Porque había compuro este Chaca Chaca Las gafas aquí significan tristeza La tarea de hacer una selección exhaustiva Más exhaustiva que los que hacen es de las academias Esa Vamos a tu mejor momento Mi verdad eres tú Aquí en pantalla Usted allí en casita va a ver la foto Nosotros vamos a confrontarnos Amigos, yo encontré una Muy bonita ¿Nos podrás explicar esta foto? Está bien bonita, ¿no, amigo? La voy a enseñar acá Porque yo se está viendo acá Esa foto es Yo tengo dos hermanas Y la más chiquita recién ¡Es su hija! Ese va para mitos y leyendas Que han dicho, dicen que es mi hija, no es mi hija Pero esa fue la primer foto que nos tomó Bueno, juntos, sí Es la primer foto, tenía aproximadamente dos meses Su peloncita Está bien bonita, ahorita ya está súper grande Y se parece un buen, por eso dicen que es su hija Ahorita ya tiene ocho años Imagínense, ocho años yo iba en preparatorio En esa foto Y esa foto tiene mucha historia Porque Después de esa, hay una foto donde ¿Ustedes ubican a Michael Jackson cuando se le cae el chamaco? Fue minutos antes de... O sea, después me tomó otra foto Y después de esa foto que se les puede ver No, no la tiré No, no, no Sí, quiero mucho a Michael Jackson y a Britney Spears Pero no apliqué la de ellos O sea, parece, parece Pero no O sea, y esa foto está muy bonita Porque es de las primeras que tenemos juntos Los dos Es el primer recuerdo Explícanos Esta nota Cuéntanos ¿Qué ha pasado en esa cabeza de Esa Mitch que todos ven? Ay, amigos Es que Es la primera vez que tenía cámara Tipo una foto Mope ¿Cómo es mope? Vemos ahí mucho peluche morado ¿Cuántos mopes? Es que en ese momento Yo iba en la prepa Cada vez toca Y mato un mope Siguiente foto Miren, hablando de las hermanas Cuéntanos ¿Qué significa esta foto? La boda Ella es mi otra hermana Mi hermana la buchi La buchona De hecho la soñé como buchona Ella soñó como buchona Y yo buchón Somos familia buchona Pero esta foto fue en los 15 años de mi hermana Ese día, amiga Tengo que confesar que fue un día muy chistoso Ahí me falta un corbatín Sí Me falta un corbatín Pero fue porque nos dieron el traje Y Ahí la voló con la misa No, me di cuenta hasta en la misa Que no tenía el corbatín Y todos los demás chambelanes con el corbatín Sí, de hecho la foto La foto oficial Yo que debería ser el hermano Y ustedes que no me lo permitieron Otro chambelán No lo supe Este Vamos a seguir con la siguiente Michelle ¿Vale? Explícanos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso que tienes ahí? A ver A ver Parece una cabeza Es una cabeza Claro que sí Corría el año del 2011 Cuando tomé esa foto Bueno, me tomaron esa foto Fue una expo en la prepa Donde era Se hacía una empresa obviamente Y de hecho Ya no me acuerdo que vendíamos Pero esa era la caricatura de nuestro De nuestro producto Entonces Pues le quité la cabeza Lo bueno que la señorita estudió comunicación Y ya no hace esas cosas Gracias Ahora voy yo Ahora voy yo Siguiente foto A ver Vamos a ver A ver A ver Ya les dije que Benjamín era buchón ¿Nos puedes explicar esta fotografía? Ok, la estoy viendo en pantalla Sí Ya la vi Ya nada más Porque la gente la está viendo en pantalla Bueno Larga historia Se la resumo Antes de esto Pues yo me metí En pasos ilícitos Me metí en pasos ilícitos Perdón FBI Aquí estoy Colaboraba Era el talento Era el talento Era el talento De una estación de radio Y este Power Music Ya me existe No, ¿por qué me están pagando la atención? Entonces En ese momento Yo era como Estaba estudiando Estaba empezando Y esa entrevista fue Las Obviamente Entonces las conocen Las horóscopos de Durango Vemos los papeles Te doy mi lugar El tiempo Con el tiempo Lo decidirá Como un artista de cine Fue una de las primeras entrevistas Que realicé con Marisol Y con Vicky Y bueno Pues de ahí Empecé a tomar Como un poco más de experiencia Y todo Las conocí Cabe decir Que son muy buenas personas Vamos a hacer una video Reacción a esa entrevista En algún momento Porque está Pero Me puse muy nervioso Me acuerdo que también Tiene un video Donde están bebiendo así En un bar Ese Ese es el video Entonces La regué Y mi compañero Que estaba entrevistando conmigo Bueno yo no la regué Tú la regaste Tú la regaste Tú la regaste Tú eres el culpable Yo soy como Aurora del Regil Tú eres el culpable No yo Y en ese momento Yo le había hecho una pregunta Y él la agarró Y dijo Eso ya se lo preguntaste Y ya se le ha Eso no se le hace el entrevistador No Eso no se hace Veanme si no Le estoy tolerando Muchas cosas Explícanos ¿Quién Es esta persona? Ustedes ya lo están viendo Ahí en pantalla ¿Quién es esta persona? Amigos Fue cuando cometí Un error en mi vida De tantos De tantos Pues es que A mí siempre me ha gustado Experimentar con mi cabello Ahorita van a ver Entonces dije Ay ¿Cómo me veré Con el cabello corto? Y esa fue la primera vez Que me corté el cabello Como niño A ella me había crecido Un poquito Lo tenía Un poquito Machito Todavía no conocía a Benjamín Uy Si no Si no Me hubiera dicho Niño Chamaco Se salvo de tantas cosas Siguiente fotografía Años Años de esta foto 2012 Explícanos ¿Quién es ese hombre? Con el que tú estás Buename Es mi hermano ¿Víctor? Es mi hermano Víctor ¿A poco no está guapo? Bueno todos dicen eso Pero a mí es más pleno Esa vez Por primera vez Después de mucho tiempo Mis papás decidieron Hacer un paseo A la Ciudad de México Estoy en shock Ese no es Víctor Es Víctor Sí es Víctor Es por eso lo corro Es mi hermano Víctor Víctor nos duele repé ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ella lo dijo Ella lo dijo Es que se enamoró Eso fue lo que le pasó Lección de vida No te enamoras Pero por eso les dije Que cuando te enamoras Y engordas Pero lección de vida Enamórate Hasta los 40 Hasta los 40 Aquí parece que si sales ahí Yo sí ando corriendo Con mi cartera Mi celular Ahorita les voy a enseñar una Ahorita Pero bueno Entonces Ese es Y ya conocen a su hermano Víctor Sí Conocen a mi hermano En tiempos de hambre Lamentablemente señorita Si les gustó Ya no está disponible No Ya no Ya la mana Ya lo apañó La mala madre Ya lo apañó Y ahora Si usted quiere Que en esto de RP Le haga una cita personalizada Aquí está su teléfono ¿Nos podrías explicar Qué significa esto? Y quién es el susodicho De atrás Y las susodichas De dentro Es una foto Yo tengo una corona Fue un momento En el que estaba trabajando Para la segunda fundación Y aquí está fundación Para una fundación En la que estoy trabajando A construcción Y ellos son Mayita Diana Bueno es que Ya les digo el diminuto Mayita Mayita Que es amiga en común Adorada Del canal De Anita Y Alexey Y estábamos En el centro Yo traigo una corona Ahí mi compañero Trae un paliacate Y fuimos A la marcha LGBT De 2017 Creo 18 Para echar Desastre Para estar ahí Un rato Bailando Bailando Aparte estaba La cerveza barata Miren Si usted viene Una marcha LGBT Y no es parte De la comunidad LGBT No se preocupe Se la pasa Pero miren A gusto Nosotros nos la hemos pasado Super chido Nada más por eso vamos Nada más eso vamos Ay porque regalan condones También Tú has probado un condón No yo no Y vamos a elegir Ya tengo Ya tengo la foto Pues fíjense que Yo encontré A un hombre extraño En sus fotos Y dije ¿Quién será? Lo he visto En algún lado Lo he visto De Latinoamérica En el 20 viajes Explícanos Michelle ¿Quiénes son Estas dos personas Que usted está viendo ahí? Es mi amiga Wendy ¿Y el otro? Germán Ah ya mi La verdad Es mi amigo Germán En confianza Que se los digo Somos íntimos amigos Bueno no íntimos Compártenos Compártenos Güey Aquí No es que Fuimos a Xikaret Y pues ahí Andando caminando Que mi amiga Jackie dice ¿Quién está ahí? Y yo ¿Dónde? Jackie para que no ubique Es la persona De la que hemos hablado Durante muchos grados ¿Quién está ahí? Y yo dije Ah es Germán Y luego ya después Pues todos empezamos A tomar fotos con él Bueno Oye Súper buena onda La verdad Porque había mucha gente Y le estaba diciendo Y pues él iba de paseo Como ven También trae su planerita Así de que Había Nadado Y este Y le dijimos Ay Nos llegamos a la foto Y le digo Claro Claro Pero Salí con Wendy Porque me daba pena Decirle Yo sola Que si me lo podía tomar Ya amiga Siguiente foto Porque ya me estoy enojando A ver A ver Benjamín Dinos ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son esas personas? Esa foto que está viendo usted Es de mi primer Éxito con María Chi Ay Paquita Esa foto Ya que Michelle me obligó a comentar Fue mi Debut Debut Y despedida No No Señores productores Del teatro musical Del teatro musical Fue la voz y despedida Bienvenido ¿Ves? Por eso no te contrata Los hijos del rock and roll Bienvenido Buenas noches Mucho gusto Gracias por el rock and roll Ven por eso no te contratan Ya explica la foto Bueno pues Esa foto Fue mi debut En el teatro musical Completamente en inglés Su Fui el malo Como siempre No sé por qué La gente cree que soy muy mala persona Pero De hecho cantamos canciones de Disney Fue completamente en inglés Así que Let it go Let it go Let it go El frío Es parte también De Yo era blaza Entonces Pues ya Esa es la historia de esta foto Una foto que usted puede encontrar En mi Instagram Arroba Venjarecendicero Y llegamos ya A la última parte Así que Mitch Explícanos Esta Foto Dice continuará ¿Por qué continuará? ¿Qué continuará? Esa Es icónica Sé que me veo un super mal Pero era mi primer No cabe No tenías que aclarárnoslo Fue mi primer festival De música electrónica Fue en Toluca Y Pues mi amiga Yo no sabíamos Cómo nos teníamos que arreglar Así que Fueron desnudas Así que Vamos como Dios No sé entender Estábamos súper emocionadas Ya que siempre me había dicho Hay que ir Y yo Porque pobre Pues no iba Y me acuerdo que esa vez Creo que Me pagó Como la mitad de mi boleto Porque fue mi cumpleaños Sí Y me la pasé muy bien Vale Esto Ay Benjamín de pequeño Una papá Pues Esa fue mi fiesta De tres años Esa es mi señora madre No sé quién es el otro No es mi papá Ese trasero No es de mi papá No No Entonces Pues Ay qué bonitos momentos La infancia La infancia Esas fotos que ustedes tienen ahí guardadas Ese trajecito que Oye está cool Me lo voy a poner Ay tú sí te vestías bien ¿Qué te pasó? Y entonces pues ya Esa es la foto de mis tres años Una fiesta Ahí ya saben que las fiestas de antes Pues Era El festejado Era el chiste El venao El venao El venao Que no me diga ni la esquina El venao El venao Esa es mi venao Ah o la del baile del perrito O la de La del baile del mono El paso de la mona El baile del mono Esa es mi venao Esa es mi venao Esa es mi venao Esa es mi venao Aquí Aquí Morales Tómate muchas fotos Y ahora Pues también tú haces esta actividad con tu familia Pónganse a reaccionar a fotos Recuerden Volver Desempolven el arco Desempolvense y también desempolven sus fotos Porque ya mero queremos salir Así que Pues nada Síguenos en redes sociales Suscríbete Suscríbete A nuestro canal de YouTube Y Síguenos en Instagram Como Arroba Un Un Bajo Manuel No sabe Las redes ahí vienen Sorry También tenemos TikTok Tenemos ya Ahora sí ya tenemos contenido en TikTok Ya salió amigo Ya hicimos que saliera la señora Así que Bueno Pues nos vemos en un próximo episodio de Tu manual a los resendis Yo soy Mitch Y yo fui Benny Y esto fue Un manual a los resendis Le dije que cuando saliéramos juntos Yo iba a salir por un lado Como las velas Como las velas 1,2,3 Este es mi programa Así que Así que Ahorita les voy a enseñar Porque así que Ay ya se me dejó Se me dejó mi celular Así que No Gracias por ver el video.